yo 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 la para tuya yo yo tv que lo que mi gente como está la vaina en el día de hoy le vamos a hablar un videito una continuación de del lío que anda con alex taylor y toxic crow y ahora santiago matía so como yo le he ido diciendo ustedes alex taylor se cree que un tigre que lo que él dice eso es y que porque él lo vivió y diga que él es muy sincero y esto y lo otro eso es lo que está buscando sonido se fue se cogió esa vuelta con toxicro diciéndole de todo y ahora apareció ayer o hace par de días atrás no sé muy bien se metió a los foc en la cabina de ellos y le dijo de esto al estero al estero trató de defenderse pero cuando él trató de defenderse el trato de decir no que cuando yo estaba subiendo había un grupo de gente que decían que esto psicoterapia va malo y a los foc que le dijo aportó eso lo que son unos rap a su madre que ahí mismo también lamentó la magia alex taylor también porque alex taylor decía que él era uno de esos a los foc que le dijo de todo le dijo usted está hablando como rapero y yo ni había yo ni sabía que usted era rapero en otra a los foc que lo humilló y al estero no sabía qué hacer lo único que pude hacer fue casi pedir perdón como diciendo pero que yo nunca he tenido nada con él que porque yo voy a hablar mal de él que esto y lo otro se comió lo moco que ocupó para arriba y el catarrazo le cayó en la cara al pobre alex taylor por por hablar y por creer que él es él sí el otro no hasta hasta el meca se puso a decirle que los que y después dijo a los foc que que el show de tú era lío ya no va a estar que lo van a eliminar pero es como que se río cuando lo dijo yo no estoy muy seguro de eso pero está está dura la cosa mi gente ese lío yo no sé que si ellos se ven de cara que van a hacer a los foc que no le gustó que le hablaran de toxicro que eso se vio bien ahí que aunque sea a uno de los traditables lo defendió porque tóxico es de los pilares y nada al estero pasando vergüenza en el interneo todavía que más le puedo decir mi gente ellos se le veía desde el principio que ellos no quiere decir que tú verás lío de que aquellos van a buscar lío ahora los líos le van a comenzar a llegar poco a poco y no van a aguantar la presión que a él no le importa lo que digan de él claro que a ti no te importa porque tú lo que está buscando sonidos eso lo que tú quieres que hablen de ti porque como dijo tóxico no 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 para como raperos no dice ni para comprar un chocolate eso da vergüenza mi gente gente que no no tiene nada hablando mierda de otro que está mejor que ellos pero nada quizás con esa plepla que a los foc que le con esa cotorra que a los foc que le montó ahí cuando viene a ver cambian y arreglan su manera de hablar de la gente porque no siempre lo negativo está bien que tú habla de lo positivo a veces pero para qué trae vaina negativa así por para qué decir esos comentarios si tú sabes que te van a buscar problemas estoy buscando sonidos mi gente buena yo yo te vi la para tuya peace